Saladita Saladita Cojo mi mochila, enciendo las velas, repica el sol Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Como soy la reina me hace un acorde fino violín Me acompaña un piano, me sigue un saxo, luego un clarín Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí Y yo soy la cumbia, la embrago que cae baño feliz Y yo soy la cumbia, la embrago que cae baño feliz Yo nací en las bellas callas caribes de mi país Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací Yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací Ay, 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 mi cumbia 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 ¡Gracias!